La vecina Teresita Flores, Elía, a ver si lo lees conmigo ahí en pantalla también, te pregunta, ¿podemos crear puestos nuevos de estacionamiento en los espacios comunes y tener ingresos extras? ¿Qué le respondemos a Teresita Flores, Elía? Teresita, no solamente nuestra respuesta es positiva, ¿verdad Juancho? De que sí, creen esos puestos de estacionamiento, sino que te animamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay unas áreas comunes que nosotros podemos utilizar para beneficio de toda la comunidad. Por ejemplo, si una empresa de telefonía está interesada en utilizar la azotea de nuestro edificio para antenas de telefonía y tal, y hacen un aporte mensual para el mantenimiento de esa área común y también para otros gastos, para otras obligaciones que tenga el condominio. Una empresa de publicidad que quiera utilizar una de nuestras fachadas. ¿Y por qué no? Ah, bueno, el uso de la sala de usos múltiples, una profesora de yoga, tareas infantiles, tareas dirigidas en las tardes, que nosotros podamos recibir un aporte que no genere elementos de inseguridad, que no genere riesgos para el condominio, pero que signifique un aumento en los ingresos regulares del condominio. Y si ustedes tienen un área dentro del estacionamiento que se puede segmentar, que se puede delimitar para dos, tres, no sé cuál es la situación de ustedes, nuevos puestos de estacionamiento, tomen esa decisión, esa decisión obviamente debe ser tomada como las otras que he mencionado por la comunidad de propietarios, en el artículo 23 o el artículo 24, utilizando cualquiera de las dos vías, la carta de consulta o la asamblea, como hemos hablado en muchas ocasiones, tomen la decisión, fijen el monto en la asamblea, y yo les diría que lo usen para una especie de caja chica, que sea aporte de los vecinos, un aporte seguramente manejable, accesible para ellos, pero van a tener esa enorme comodidad de poder estacionar un segundo, un tercer vehículo dentro del estacionamiento en las áreas comunes. Así que esa ventaja que los vecinos van a tener, ellos hacen un aporte para el mantenimiento de esa área común, que es el estacionamiento, y también para otros gastos de la comunidad. Así que te animamos a hacerlo, a aumentar los ingresos del edificio, a hacer que el condominio sea productivo. Por cierto, de eso vamos a hablar el 11 de diciembre, en el encuentro en donde hablaremos de condominios productivos, vecinos emprendedores, aliados comerciales, y cómo será el año 2022, sábado 11 de diciembre. Y ya lo estamos promocionando desde ahora, así que ya lo saben nuestras vecinas y nuestros vecinos, 11 de diciembre, este gran encuentro nacional, oiga bien, de juntas de condominios. ¡Gracias! ¡Gracias!